Me llenaba el alma, ¿no? No veía la hora de poder sacarla en español y de que la gente entendiese el mensaje de esta canción tan bonita. Cuenta la historia de una relación sentimental que de alguna manera se está empezando a debilitar y lo compara con los elementos de una orquesta. Se llama Música Ligera. Así que si ya la sabéis, la derecha está conmigo, estaré muy contenta. Taran, 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 taran. Si una que esté tuviese que joder a los dos Sería más fácil cantarte un adiós Hacerme ser adulto sería un casero De un gran letal El tambor anuncia en la temporada Y perder nuestra armonía Con mi amor en música ligera Porque me siento siempre Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y alegrarme solo un poco Con mi amor en música ligera Sin un día que te amé Para esta parte de abajo Con mi amor que nos abraste a los dos Y no hay que reír Si no estás un concierto Con mi amor en música ligera Con mi amor en música ligera Que sea ligerísima Palabras y más misterio Palabras y más misterio Palabras y solo un poco Con mi amor en música ligera Silencio inquietante Palabras y más misterio Para escapar de este foco El amor que nos arrastra a los dos Y no hay que reír La música de fondo en los supermercados La carta de tu vecina en la cola del paro Escucha mil eurista a la gente Es como ese martillo dentro de tu cabeza Entra en tu pensamiento sin dar Y apenas cuenta que es lo que estás haciendo en esta Y es tan entienda y piensa Que se esperan tú y te llenos de mi experiencia Y apenas cuenta que es lo que estás haciendo en esta Y apenas cuenta que es lo que estás haciendo en esta Y apenas cuenta que es lo que estás haciendo en esta Y apenas cuenta que es lo que estás haciendo en esta